Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sheet Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Clash y para Maverick Esta pareja británica Clash, la super shorty, la verdad es que es la que ha producido siempre Más que nada porque, bueno, no soy yo mucho de ir a matar Sino más bien de contener al enemigo Igualmente, sin mira de hierro, perdón, con mira de hierro Láser, igualmente si queremos la SMG esta pocha Tenemos la punto rojo P, cañón ampliado y láser Y la pistola, los típicos de Zoro y láser, vale, no tenemos mucho más Soy de poner los escudos de aplicables con Clash, más que nada porque es raro Que me pongan a abrir rotaciones a granalazos cuando tenemos la escopeta, vale Vamos a ir con el atacante llamado Maverick Aquí lo tenemos al tío, un poquito sucio, pero no pasa nada, no nos importa que esté sucio Tenemos en el arma simiautomática, telescópica, ya se ve la mira 3.5 Freno boca, empinadura vertical y láser siempre para apuntar mucho más rápido La M4 magnificada a silenciador, en este caso silenciador es porque me gusta como suena mucho el arma Vale, si no, le ponemos si queréis un cañón ampliado, perfecto Que eso os va mucho, un reto de fogonazo, listo Igualmente me gusta el silenciador porque suena de locos, vale Empuñadura vertical para el retroceso y láser para apuntar mucho más rápido Además, este personaje a la hora de hacer agujeritos en las paredes reforzadas Disparas con esto y no se enteran, han muerto y han dicho ¿Qué ha pasado? Con San Pedro te fuiste máquina De secundaria, silenciador y láser Y por último, Claymore para cuando estemos ahí abriendo posiciones Y que no nos vengan de este elogete, vale mi gente Vídeo cortito, like arriba para más videitos como estos En fin, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo